¿Quieres comenzar a grabar videos profesionales o a trabajar en el mundo audiovisual y no sabes qué cámara comprar? Pues entonces estás como yo hace 10 años atrás. En este video te voy a enseñar algunas de las cosas que debes de pensar antes de comprar tu primera cámara profesional o cualquier tipo de cámara. Comencemos. Hola gente pro, bienvenidos a Jaycee Pro Studios. En esta ocasión en formato vertical. Y te preguntarás ¿Por qué en formato vertical si acá en YouTube no pasa eso? Brother, tranquilo, tranquilo, tranquilo que esto no es para YouTube, esto es para Instagram TV. Así que en la descripción del video te voy a dejar el Instagram para que vayas a seguir a VXplay que es la nueva escuela virtual que yo he creado para nuevos creadores de contenido. Luego estaré anunciando un poquito más sobre eso, pero puedo anticipar de que voy a estar regalando membresías. Así que ya sabes, ve a seguirme porque casi a diario voy a estar subiendo contenido para que tú estés aprendiendo más y más y más y cada vez más y no estés esperando mucho tiempo hasta que suba videos en YouTube. Así que ya sabes, sígueme en Instagram VXplay para ser parte de mi nueva escuela virtual y para aprender mucho más sobre producción audiovisual. Necesito una cámara que grabe en 50.000K, que grabe también a 50.000 frames por segundo, pero no quiero pagar mucho. Entonces, ¿qué cámara me recomiendas que sea la mejor de todas pero que sea casi gratis? ¿Qué cámara me recomiendas? Para comenzar, si yo te pudiese recomendar una cámara en especial, te recomendaría, creo que la de tu teléfono. Como yo estoy utilizando mi teléfono ahora mismo, te recomendaría esa cámara, te recomendaría una GoPro, te recomendaría una cámara DSLR, cualquier cámara. Es buena para hacer videos profesionales. Para ser más específicos, la primera recomendación sería que esa cámara grabe por lo menos en HD o en 720p, por lo menos. Si quieres darle ese toque más cool a ciertas escenas, te recomiendo de que la cámara que te vayas a comprar tenga la opción de cámara lenta. O sea, de grabar a 50 fotos por segundo o a 60 fotos por segundo. Eso le va a dar más dramatismo a ciertas escenas y las hará ver un poco más sensual cuando quieras recalcar alguna escena, algún lugar. La cámara lenta es una de esas opciones importantes. Como dije anteriormente, la cámara de tu teléfono, una GoPro, una DSLR, cualquier cámara es buena. Cualquier cámara que te grabe en HD es buenísima. Yo comencé a grabar con un iPhone 4, no era ni ese. Y sin embargo me funcionaba, así que con que te grabe en HD, perfecto. Pero si te pudiese recomendar una cámara, un modelo, te podría recomendar las cámaras DSLR de lentes intercambiables. Normalmente estas cámaras ya vienen con un lente incluido, que suele ser de 18 milímetros a 50 milímetros, 70 milímetros, algo así. Luego vamos a hablar sobre lentes, en este video no será el caso. Otra recomendación que te doy, que más que una recomendación es una opción, puede ser el autoenfoque. Esto mira. Pum. Si te das cuenta. Pum. Pum. Eso, que tu cámara lo tenga, sería genial. Eso te va a ayudar muchísimo cuando te estés grabando videos a ti mismo, o cuando quieras grabar una escena donde no quieres perder el enfoque de la persona o del objeto que está en movimiento. El enfoque automático es una buena opción para tu próxima cámara. Y como última recomendación, y la más importante de todas, que tu cámara tenga entrada para micrófono. Eso te va a servir para acoplar un micrófono, obviamente, y para que la calidad del audio sea magnífica, bro, magnífica. Así que, cámara con entrada de audio, check. Esas son mis recomendaciones para ti, y recuerda de que todas las cámaras, pero todas las cámaras son buenas. Lo más importante de todo no es la cámara, es esto. Mira, esto, 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 lo que tú tengas acá adentro, eso va a ser lo más importante. La calidad de tu cámara es nada más un complemento. La calidad de la cámara no te va a hacer mejor fotógrafo ni camarógrafo. Lo que te hará mejor fotógrafo o camarógrafo son tus ideas. Así que trabaja en eso, alimenta tu cerebro, alimenta tu creatividad, para que cada día estés motivado y de esta manera puedas crear siempre buen contenido y buenas ideas. La cámara con la que yo acostumbro grabar casi todos mis videos es la Sony A7III. La Canon me sirvió, la Sony me sirvió, entonces te las puedo recomendar, pero todo depende de cuánto tú quieres gastar en este momento. Si tienes una buena cámara, la mejor de todas las cámaras, pero tu idea es mala, créeme que no vas a sorprender a nadie. Pero al contrario, si tienes una buena idea y la cámara que sea, en cualquier lado vas a impactar. Y para terminar, sé que no vas a compartir este video porque no soy de raza, pero recuerdo una cosa, mi nombre es Jonathan Valladares y esto es VXPlay. ¡Chao!